¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy yo, su amiga. Las siempre me dirigen la coloreteada y hoy les traigo un video para no variar estúpidamente de fantástico. ¡Ay qué perra! Como la Tatis John. Estas tío de Tatiana. Y entré al Facebook de mi comadra, la Gagis. Bueno, realmente no es el de ella, es el de Gagis Music. Y había unos premios. Los Gagis Awards. No recuerdo cómo se llaman Jotas, pero por aquí los voy a dejar la publicidad. Es por eso que me atreví a usurpar. Bueno, mi comadra, la Gagis, ahorita no los pudo hacer porque ella anda en las Cancún de gira. Es por eso que me decidí hacer estos premios. Los YouTubers Gay Awards. ¡Qué perras! Ni el TV y novelas tienen estos premios, Jotasas. Bueno, ni otros. Aquí no es como otros. Porque varios... ¡Ay, yo nada más voy a poner! ¿Por qué eres mi amigo y te voy a entregar el premio? ¿Por qué eres mi amigo? ¡Jamás estúpidas! Ustedes votaron en la página de Gagis Music y es por eso que hoy se los voy a entregar. ¡Ay Jotas! El Globo de Oro como el Oscar y Perrichis. ¡Comencemos! Y con la primera categoría que vamos a iniciar Jotas Awards es la Lady del Año. Y la primer nominada eres tú, Lady Coralina. La segunda emperrísima eres tú, Lady Goo. ¡Hay muchas cosas! Quien también entra en esta terna Jotas Awards es Lady Cien Pesos. Tú también estás adentro, Lady Oxxo Y la ganadora eres tú, sí tú Lady Woo Fresísima ¿Y qué te vamos a dar de premio? Como no tenemos mucho presupuesto, Jota Te ganaste un mazapá de la rosa, Missy Para cuando estés nerviosa y quieras dar tu show Te lo comes antes de dar tu show y vas a ver que te vas a soltar Y cero nervio Vas a arrasar con el público ¡Felicidades! Y la segunda terna es Las vestidas del año, Jotas En Transformers Y las nominadas son Jen, Tav Ofelia Pastrana Adicción al avión Y Victoria Volkova Siento que faltaron más Jotas Hay mucha trans, vestidables, transformers En este mundo de YouTube Pero yo creo que no las quisieron porque son bien corrientes, Jotas Y la ganadora es Eres tú, sí tú Ay Dios, ¿Quién es la ganadora? Y la ganadora es tú, sí tú Ofelia Pastrana ¡Uh! ¡Bravo! ¿Y qué? ¿Qué es lo que ganó ella? ¿De qué es acreedora, chicas? Pues, de una cajita de hormonas, Stupin Para que te sigas hormonizando y que te crezcan tus chichis bien perrísima ¡Ay, Jotas! ¡Qué emoción! Ven a recoger tu premio, Stupin Creo que la votación es para un mes Así que, un mes de hormonas, comadre Y la tercera terna es La colaboración del año Y las nominadas son Las Jonas Vloggers con Paris Hilton Ay, ese video me encanta porque Antes de irme a dormir Lo pongo Y me entra rapidísimo El Sueño, Jotas Y los siguientes nominados son Pepe y Teo con Norena Herrera Tacón, Punta Tacón Y Flash, Jotas Y otra vez entran los Jonas Vloggers Con la Gagis ¡Qué perrísima! Yo lo quiero ver A ver qué tal está ese video, Jotas Y los últimos nominados son otra vez Pepe y Teo con Tres Pacos ¡Ay, Gagis! ¿Quiénes son Tres Pacos? Bueno, Pepe y Teo siempre hacen de las suyas Ayudando a esos youtubers Que nadie conoce Pues vamos a ver ¿Quiénes son los ganadores? ¡Ay, quiero saber! ¡Qué mostrante! Y los ganadores son los Jonas Vloggers ¡Felicidades! ¿Y qué ganaron ellos? Un kit de cosméticos ¡Chalala! Para que sigan bien producidas En sus videos ¡Felicidades hermosas! Vasen muy pronto a recoger estos premios carísimos, Jotas Carísimos Y la siguiente terna es El más bueno del Youtube Jotas ¡Gay, claro! ¿Quién será el ganador, chicas? A ver ¡Corre a la chimina! El primero es ¡Blue X! ¡Ay, no lo conozco! Pero se ve bueno el muchacho Y el siguiente es ¡Y valemos! A ver, sí lo conozco Es el ex De Teo Enfrega Colgándose de la fama De estos youtubers El que le sigue es Mauricio Mejía Pero Esa ya raya en vestida Creo que se equivocaron de eterna ¡Prosigamos! Y otros dos Que no sé ni quiénes son Y el ganador es ¡Eres tú! ¡Sí, tú! ¡Blue X! ¡Felicidades! ¿Y qué se ganó Este muchacho Un loco? A ver Saben Unas papitas Para que te sigas Alimentando Y haciendo mucho Arretear esto Fitness En Lady Fitness Así que Espera Para coger tu premio Yo te lo doy Y la siguiente eterna Es La revelación Del año Jotas ¡Qué poderosas! Y los nominados Son Tres Pacos De Triple X Mario Pineda Pan Sasha Tú también Cellbox Te ve Y para finalizar Mi comadra Paco del Mazo Que gane La más perra Y bonita Chicas Y el ganador O ganadora Eres tú ¡Pan Sasha! ¡Felicidades! Y por aquí Esto es algo bueno Permíteme un segundo Es esta escobita Sasha Porque los nuevos Son los que terminan De limpiarse A Barrers Después de la premiación Chulis Así que Barrers Bien duro ¡Felicidades! Y la siguiente Eterna es La inventada Jotas O sea La mitómana Y las participantas son Paco del Mazo ¡No! La carita de Totopo Jajaja La Dico Volkova ¡Qué perra! Diego Dung Renata Altamirano Y David Alegre ¡Tras! La competencia Está bien dura Jotas ¿Quién ganará? Y la ganadora Eres tú ¡Sí, tú! ¡Diego Dung! ¡Felicidades! Y de que eres acreedora Amigos de un cuaderno Como puedes decir De historia Para que anotes todo Y nos sigas relatando Tus ¡Ay! Tus maravillosas Historias ¡Felicidades comadra! La siguiente Eterna es La más liosa ¡Tras perras! Y las nominadas Son Double Troubled ¡Ah! El Ingliski Débora Libas ¡Qué mierda! Soy la delgara Mi comadra Jotas Y la coloretea Videoblogs A mí no Estúpidas A mí no Yo no soy liosa Solamente soy Controversial Y la ganadora Es Double Troubled ¡Felicidades! Chicuelo ¿Y qué es lo que te vas a ganar? Pues Un cuchillo Por si quieres matar A alguna de tus rivales Las travestonas Esperemos Si pronto Vengas por él Mitzi Aquí te lo vamos a dar Con mucho gusto Y la siguiente Debora Libas Debora Libas Y para finalizar La carita de Totopo Versus La pintorrajeada ¡Tras! Háganme la Fabiorza Y la ganadora Eres tú Renata Altamirano Renata Altamirano Y aquí le vamos a dar A nuestra comadre Un rollito de papel Y unas cremitas Por si se ocupa Comadre Qué bueno Le va a servir esto Muchísimo Para finalizar Estos premios El Youtubers Del año Jotas Y los nominados Son La Divasa Blue X Pepe Y Teo Yolandeando Con Yolanda Los Jonas Vloggers Y otro X Que no supe Ni quién era Y las ganadoras Absolutas Son Pepe Y Teo ¡Felicidades! Jotas Dawars Es aquí Mi Ultra Mega Varonis Y premiado Videoblog Ojalá Y se De su Algado Recuerden Suscribirse Al Channel Porque llevamos Rumbo A las 50.000 Actividades Las amo Las quiero Ver triunfar Y la frase De este día Es Hombre Por fuera Y Mujer Por dentro Las amo Mue Mue Corazones Mue 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 Mix Gracias.